Bienvenidos al especial navideño, aquí en GodKids. Uy, este bueno me pagó el último pack que le mandé, no le mando más, fotopata, tichocheto mare, bloqueo. Uy, estos jueones, hace cualquier rato que no les hablo, tantos tiempos que hemos pasado juntos, tantas navidades y tantos años que han pasado. Uy, ¿cómo estarán? A ver, les voy a hablar. Hola, ¿cómo están, guiño? Uy, qué voy a hacer, la curiosidad que me está hablando hasta ahora. Uy, esta hueona, hace cualquier tiempo no la veía. Voy a ponerle un hola, hola. A ver, ¿quién me respondió? ¡El ruso! Ah, este concheto mare me quería comer hace cualquier rato, la tengo aquí. A ver si me junto con estos jueones por último para que me inviten a tomar algo, muy buen. Hola, ¿cómo están las cosas por allá tanto tiempo? Guiño, guiño, corazón, beso. Oh, esta cochina culía quiere chuparme el pene y ya calmó, no le voy a responder. Hola, ¿tanto tiempo? ¿Cómo estáis? Eh, veámonos por navidad como antes. Ya me chupo el pivo. Zzz, zzz. A ver, me respondió. Ah, no sé, ¿quieres contar para navidad? Uy, lo voy a escribir, a ver, en una de esas, güeyón. Tal vez podamos ir a pedirle regalito al viejito como antes, güeyón. Qué lindo. A ver. Ya, pues, juntémonos todos, güeyón. Oye, ¿y qué pasó con este güeyón, el quemadito, el negrito ese? Zzz, zzz. Oye, qué hueá. A ver, que estos juegan en el teléfono, culiado, güeyón. Tanta la notificación que tengo, güeyón, eh. A ver, a ver, a ver. Oye, en acá, güeyón, ¿cómo están? Tanto tiempo. Eh, ya, pues, juntémonos, pues, juntémonos, no sé, pues. ¿A qué hora? Yo le doy el nuevo, yo le pongo, vamos. Zzz, zzz. Ah, está motivado a este güey, yo pensé que se había muerto ya. Yo pensé que había sobrevivido a las quemaduras del cuarto o quinto grado que ha tenido en su cuerpo durante toda su vida. Ni las cremitas las habían salvado, qué bueno que esté vivo, güeyón. Ya, pues, juntémonos entonces el 24 en la noche, para que tengamos una cena navideña rica. Ah, guiño, besito, corazón, eh, berenjena, eh, gotitas de agua y un durazno. Enviar. ¿Sabés qué están hablando estos güeyones? Ah, puta la güey, hasta este güeyón del quemado vivo. Oye, ven, se sería podrío, ya, ya será, pues, bueno. Oye, ¿qué pasa si le hablamos al viejito, si quiere ir? Enviar. Zzz, zzz. Oh, tiene razón, juntémonos en el mismo lugar de siempre donde encontrábamos al viejito hace tiempo. A ver si lo volvemos a pillar y lo invitamos a tomar algo y le pedimos regalos también, puh, güey. Ya, enviar, nos vemos el 24 entonces. Zzz, zzz. Ya, pongáole, pongáole, ya, 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 ya voy pa' allá entonces. Ahí nos juntamos, cabrón, que estén bien. Chao, chao. Allá nos vemos entonces. Uy, está que está haciendo frío, güey, uuuh, y estos güeyones todavía ni siquiera llegan, güey, ¿qué hora hay? ¿Qué hora hay? ¿Qué hora hay? Uy, tan son las 7 de la tarde, conchetumari, no estoy ni curado, güey, estoy puro perdiendo el tiempo, conchetumari. A ver, voy a ver si alguien me ha escrito, güey. Por último vendo un pack mientras tanto, güey. Ah, estos güeyones, ¿para qué chucha los invité, güey? Pensé que no están más motivados, güey. Ah, a ver, uno o dos. Este güey tiene piste plata. Oferta navideña de pack. A ver, les vendo fotopata al toque. Güey, la busco chingada. Güey, la buscanerita y la concha, tú. Güey, la buscanerita y la concha, tú. Güey, la buscanerita y la concha, tú. Güey, la buscanerita y la concha, tú, güey, ¿cómo estáis tú, güey? Bien, ¿qué estáis haciendo? ¿Estás viniendo fotopata, escucho, no? ¿Qué? No, no, pero tranquilo, si están negocios nomás, yo aquí lo vengo a pasar bien nomás contigo, güey. Oye, menos mal que llegaste primero. Llegaste tempranito. Es que yo llego temprano siempre, güey. Es que vivo cerca. Tantos años, güey, ¿te acordáis cuando me hacía yojito, güey? Es que está rica ahora, no, hasta guatona y fea. ¿Cómo, concha tu madre? Estoy mejor que nunca, güey. Estoy ganando millones de pesos con el OnlyFan, culiado. ¿Quién me estáis hablando? ¿Viste que estáis viendo fotopata? Oye, hola. Oh, mío, llegó el que más culiado, güey. Es que vio a Bushi. Oye, güey, güey. Oye, güey, güey. Oye, güey, 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 güey. ¿Cómo estáis? Está difícil llegar al bar, güey, güey. Me costó calita, güey, perdón por llegar tarde, güey. Disculpen. Oye, andáis igual de pinteado. ¿En qué andáis, güey? Tantos años, güey, güey. Ah, el negocio, güey, por hablar, hermano. ¿Qué vas a hacer? Me ha ido re bien. ¿Qué vas a hacer? Sí, yo también. Ahí también, me ha ido bien, güey. Estoy tranquila, estoy contenta, güey. Estoy sacando cualquier moneda con los calientes culiados de internet, güey. Estoy vendiendo 50 lucas en la fotopata, güey. A ver, regálame una, güey. Espérate, espérate, me están hablando, espérate, me están hablando, espérate, me están hablando. Sí, ya me aspecen. Va a sacarme una foto. ¡Click! Foto. Casa. Casa, sí, cuanta lujas, güey, espérate, yo invito a los copetes, ahora, tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Patra, vete, me llegó otro, espérate. Fotopata. Hoy te compran con esas patas con hongo. Pero mientras más cocina mejor, mira, de hecho, me las meo, mira. Mira, patas meadas, güey, encienluca las patas meadas, culiado, güey. Tengo que estar en estos resegos, güey. Mira, güey, no, ganando, facturando, conchito mal, y si, güey, sí, güey, sí, es que aprovechar, güey. Parece más, para hacer talón, culiado, güey. Tengo que aprovechar, güey, en los calientes, culiado de internet, güey, para con cualquier güeyazo en terreno de hueonado, güey. ¿Y qué andan ustedes? ¿Tú, Rusión? ¿Qué andáis? Yo, yo andaba, andaba allá haciendo un negocio y me vine para acá, que me quedo tiempo libre. ¿En qué me metió, güey? De la verdad. Ah, güey, somos amigos, güey. Yo vendo, ya yo le puedo decir la verdad, yo vendo terreno de las tomas. ¿De las tomas? Las tomas de terreno, yo vendo esos terrenos. Yo voy, y me tomo un terreno, armó mi casita, y pasa un mes y lo vendo. ¿Y qué estabais vendiendo terreno ahí al fondo? ¿Vandais metido en vuestros, culiado? ¿Vas a ser mentirosos? Andaba cotizando, estaba viendo si me dejaban construir mi casita, y me dijeron que sí, porque como es una toma, no le dan color, pues entonces hago mi casa, y un par de meses de mentiras, o un poco el telecálogo, que la güeya suene, pero nunca estoy ahí. Y después digo, puta, voy a vender y vendo, no falta la persona que me lo compra. Papeles falsos, sí. Lo hago yo en Photoshop. Uy, güey, güey, güey. De la tripa a los hosquinos, este cachetobal, ilegal, bueno, así todo. Desde que yo lo conozco, que es bandido, si por eso me hacía ojitos, güey, y yo vi como que se me mojaba toda la cocina, mi, güey. Es que está ahí súper rica, güey, esta guatona. ¿Qué va a estar guatona, conchetumare, güey, no? ¿Qué va a estar guatona? Me hasta me fui a operar a Perú, culiado, ¿vas a sacarme los rollitos, güey, para vender más fotos? Me decís, guatona, vos estás mal de la cabeza, vos te estás haciendo mal la droga, güey, mírate la cara, conchetumare, estáis tapado en fentanilo, güey, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué te distres teta, güey? Es que me puse una extra, porque vender tetilla extra, güey, en internet, güey, cómo no, si, güey, si es un negocio, güey, si todo esto es un negocio, este cuerpo que veis aquí, vale millones, conchetumare, vale millones, güey, así que nada, pues, yo soy delicto, como las manos que te comís vos, güey. Es que a mí me gusta, viene de onda, ahí viene pasa pico, no sé por qué. Sí, sí, güey, podréis gastarte un poco más ahora que estáis tapizado, güey, te he visto también por ahí, yo, moviendo cuestiones raras, güey, no, así, pues, estáis metido en cuestiones, güey. Y, güey, vos, qué, maito, te veo igual de qué, maito. Mira la rueda, tú, qué, maito. Yo, está, eh, facturando nomás, pico, a puro cicatrición, me puse a vender cremitas, pico, me puse a hacer una receta propia del cicatrición. Ah, sí, güey, yo te vi un infomercial, Julián, y ofreciendo crema, oh, eran tuyas. Tú te estabas haciendo la víntima, sí, güey. Sí, la gente me compra, güey, me cree más que la chucha, eso que tengo la cara hecha con neta, pues, mira, si tengo llena rueda, güey. Es tu gas, estoy proporcionando crema, y míralo si está hecho bien, no sirve la juega. Es como, güey, no. Engañando a la gente, mira. Es como los emprendedores, como, que te enseñan a sacar lucas, y los güey, andas pateando piedras, como, es lo mismo. Ay, güey, güey, qué rico. Venlo bien, conchetumadio, güey. Podríamos hacer una criptomoneda entre los tres, güey. ¿Quién es el que ha de aquí? ¿Vos le puedes caer a eso, no, que maito? No, ya conozco como es que le ponen la criptomoneda. Y la vendí con cicatrikio toda la, güey. La cicatrikio, la cicatrikio, la cicatrikio. Ay, coiín, cicatrikio, puta, no me sale, güey. Cicatrikio, 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 cicatrikio. Sí, güey, más va a tener que hacer un dictado. Ay, no, puta, qué rico que no esté yendo bien, conchetumadio. Hace tiempo que no los veía, me decimos no tenía nada que hacer para Navidad, güey. ¿A qué no nos ponemos a tomar? ¿Ah? ¿Quién va a invitarlo? Al abuelo, al abuelo, al abuelo, al abuelo, al abuelo, al abuelo. Oh, de veras, pochi, por acá nosotros. ¿Se acuerdan de esos tiempos, güey, cuando no teníamos nada, güey? Cuando éramos gente pobre y veníamos a qué pedirle al viejito. ¿Cómo estará ese viejo, Julián? ¿Cómo estará? Yo creo que debe estar súper bien, pues si todos los niños lo venían a ver, está feliz. Vamos a ver lo que más es que te en la planza, güey. No, 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 pero sí. Tenía sus vichos, tenía sus cosas, pero siempre, siempre al pido el cañón para la Navidad. Cumpléndole los decimos todos los niños. ¿Por qué no vamos a dar más competidos para que tenga para acá, no te están más chatos? Te están llenos, cabrón, chico. Vamos, teníamos, cabrón, vamos. Tenía una mosca. ¡Pues, tenés, tenés, güey, weón! ¡Sí, le voy a saltar las cochas, güey, lo voy a matar aquí, güey, chistado en Navidad! Yo lo que teníamos la mosca que le estaba comiendo en la cocha, la oreja, güey. Oye, espérame, 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 antes de irte, tengo que sacarme una foto. Patas mía. 100 dólares, ya cabrón, yo invito a los copetes, no se preocupen, güey. Tengo todos los cimes de internet, güey, me pagan, me pagan. Ya vamos, ¿para dónde eso será? Vaya para el oso, vaya para el oso, oye, vaya para el oso, oye, vaya para el oso. No, si alcanzamos, invitamos al viejo Juliado, vamos, 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 vamos. Uy, si le llevamos un regalo. ¡No, si está en la fábrica el viejo! Se va a enojar. Te cierran, vamos, vamos, vamos. Igual el turbió el agua no pasa ni auto, güey. No pasa nada. Y una cuidad de ciudad Juliado abandonada, por Dios, güey. Mira, mira, mira. ¡Oh, oh, 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 oh. Oye, pero qué wea. Pero como han estacionado, por? Oye. Oye, pero. Oye, viejos, eh, gente. Oye, 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 venga, 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 venga. Oye, este coche de tu padre, ¿quién es? No sé qué. ¿Quién es? ¿Quién es? Anda, preguntarle tú, que tú hables con el cliente. ¿Tú hables con el cliente? Está raro, está raro esta navidad No, estas weonas son de cartón, hermano Yo vendo más, yo vendo más Te prometo, te prometo que vendo más Me hago más, Lucas, que esas dos putas Que esa nave es rica, es un cochino conchetumari, weón ¿Acaso tienen tres pezones como uno o no, pues, weón? ¡No, pues, weón, yo no más! Tú tiras las peludas, pues, canelita, no voy a ir Oye, ¿y qué pasó con el viejo, weón? ¿Quién es ti conchetumari, por favor? Anda a preguntarle, anda, anda, anda Vamos a preguntarle, weón Anda, anda Yo miro de acá, me da miedo Estuvo rara, es como de... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¡Hola, consulta! ¿Usted es el viejito pascuero? Sí ¿Usted es el viejo pascuero? ¡Uy, qué está acá, broma! ¿Se acuerda de nosotros, viejito? ¿No se acuerda? No, es la primera vez que los veo a ustedes ¡Di la verdad, culiao! ¿Dónde estás, viejo conchetumari? ¿Vos no soy el viejo pascuero, culiao? ¿Vos sois nuevo, eh? ¿Vos sois doctorado? ¿Qué tenís, weón? Mira, está pisado en puta, weón Tenía hasta un uniforme ¿Qué, weá? ¿Quién soy vos? Soy el viejito, po ¿Ah? Bueno, no soy el viejito, pero soy el viejito No le sé No lo sé, eh ¿Pero cómo huye el original? Nosotros nos pasábamos aquí, weón Todos los años Hace como cinco años atrás Todos los años veníamos aquí a ver al viejito Y vos no soy el viejito, culiao Dile a verdad Oye, calma, lo mejor se murió, hermano No, wey, se murió Lo mejor se murió, lo cambiaron, weón ¿Dónde metiste al viejito, culiao? Dile a verdad Lo mataste ¿Están hablando de vagabundo? ¿Ah? ¿Cómo vagabundo? ¿Cómo vagabundo? ¿Cómo vagabundo? ¿Era vagabundo? ¿Era viejito? A ver, descríbelo Eh, como ropa de calle Rojo, azul Eh, un poquito Poquitito, poquitito Pasado de peso Poquitito ¿Es de un domeo? ¿Es de un domeo? Está de un doce, ¿cierto? A veces Bueno, en general ¿Le bailaba la mandíbula a la noche o no? No, no sé Yo lo he visto de día no Bueno, yo lo he visto con él de noche ¿Andaba mordiendo hielo en la noche o no? Estaba rechinando los días, ¿no? Sería brusismo, pero estás despierto ¿Eh? ¿Eh, él? ¿Entonces lo cambiaron? Oye, ¿qué pasó con él? Con el mendigo Decido retirarse Decido que ya no estaba hecho para este juez No, me güey No sé, mentiroso, weón ¿Te retiró? ¿Qué le hiciste, weón? ¡Tiene verdad! Toma su finiquito y se retiró Lo obligaste, tú ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo que no te escuches? No, a mí, yo soy el viejito pascuero, no más No, pero... Este no es el viejito, weón Este no es el viejito, weón Este no es el viejito, weón Yo no puedo, weón Yo no puedo, este no es el viejito No puedo decirle viejito Es que no es que joven No puedo decirle viejito No, pero ¿qué es la nueva generación de Kimi? La nueva adaptación de Netflix ¿Qué más? No le llegaste a los talos No, se están moviendo Se están espantando las maracas No te acerquen mucho Que se asustan, ¿no? Es verdad, señor Él es persona, niña Él es persona Está quemadito, no más Fue a coloqué Se echó cremillita No se espante Oye, viejo Viejo nuevo Viejo 20, 23 Viejo millenial Oye Viejo joven ¿Y tú sabías dónde Dónde fue a pagar el otro viejo culeo? Él le dio donde pasaba Pinchi, weón El putero ese La verdad es que no sé Él decidió retirarse Yo respeto su decisión Que si quiere ir a tirarse Bajo un puesta A retirarse Que es cosa de Que digo ¿Cómo tirarse pa' todo? No, 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 no No, no, no Para nada Para nada Para nada fue con un Con una piedra Se fue con una piedra Y amarrar No, para nada Conchito madre Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo pillamos, weón? Oye, ¿a quién le puedo preguntar Si el Lamuni no sabrán? Podría probar el Lamuni No pierde nada Ay, si nos dan el dato, weón Para ver pa' dónde se fue Porque a algún lado Le van a mandar los cheques, weón Porque, weón Estaba viejo Le pregunté ¿Cuál domicilio? Alguna, weón Oye, viejo ¿Está ido bien aquí o no? ¿Está igual de pelata, weón, que siempre? No, no ha venido nadie ¿Cómo te va? Llego mucho rato solo Pero ya estoy acostumbrado ¿Te recomiendo algo? ¿Te recomiendo algo? Pero en serio, en serio, weón Búscate una minita con plata, conchetumare Y ya, andate, weón Una que gane como 3.9 millones de pesos, nomás Y te va a ir de aquí, weón Retírate esta pega, weón Retírate esta pega Búscala por Instagram Demás puedes comunicarte con alguien así, weón Yo te recomiendo que te vayas de acá, weón Vos, si no vayas a terminar igual que el vagabundo, culiado, el oso De verdad, weón Se le echó, weón Se le echó Vos, te estoy dando un consejo de vida, nomás, weón Oye, tranquilo ya Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos ya El hijo murió, hermano El hijo murió, weón Lo que hace la pega de viejo pancuero, weón Murió joven Está estresado No, se tomó la hora de colación, weón Oye, weón Oye, es que es un raro, va, borrón No, 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 no Es que vos lo solo Espere, espere, espere un momento A ver, jojo, dijeron ¿Quién dijo jojo, jojo, jojo? ¿Quién dijo el nuevo? Ustedes tres ¿No te habías matado, weón? ¿Qué te pasó? No, no, no Fue un descansito Me, me Viste a la colación Un descansito ¿Qué pasó, viejo, ven? Viejo en Pascuero Estaban buscando al otro viejo culiado, ¿verdad? Sí, pues lo andamos buscando Si es nuestro amigo, nuestro pana de toda la vida Él es como mi papá, weón Como nuestro abuelo Como nuestro tío cochino Lo queremos más que la chucha Tiene pinta Tiene pinta que es como su papá Lo queremos mucho él ¿Ya dónde está? Aproveché preguntar a la Muni Y me dijeron que se mudó una Unas comunas más Unas comunas más lado Como unas vecinas Yo creo que si toman el metro Y se van como unas dos o tres estaciones Para arriba Yo creo que lo ven ¿Nos puedes llevar tú? Vamos ¡Aquí te voy a dejar la dirección! ¿Pu? Usted y colación Ya va a un poco Hagamos la corta Te welcome Esto está vivo, weón ¡Anda, decíndale toda amigualdita, weón! ¡Está vivo, weón! Está vivo, weón Yo creo que voy a dejar un reemplazo ¿No quiere trabajar en este? No, un voluntario Yo, vos, creo que voy a dejar un reemplazo No tiene muchas ganas de trabajar Pero ya, bueno No, 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 no los niños que vengan ya vamos ya vamos 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 ya vamos hoy donde dividimos para el buen no sé es peligroso para tomar más rato así que estamos bien el barrio está feo sí donde habrá caído este pueblo viejo alba regulado mira yo no tomando un perro culiao mismo si lo ponen hermano yo no quiero seguir viendo esto pasemos rápido por aquí vamos nos vamos vamos donde hoy el joven debería ser conchetumarie que hay balazos huevón se están agarrando balazos huevón agachense huevón barrio el barrio el hotel el hotel el hotel vacaciones disculpe caballero pasamos pasando no más estamos pasando no más disculpe Oye, parece que aquí hay personas, le puedo preguntar. Pregúntele a ver si está en las vacaciones ahí. Vamos a preguntar. Oiga, disculpe tío. ¿Usted conoce a un viejo vagabundo, ex viejo pascuero, que está vestido como de rojo, azul, y está pasado, me llamo, pero he hecho mierda? Una abuelina va a hablar mal de baño o una abuelina va a hablar mal de baño? No lo entiendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. No lo entiendo. No tengo idea. Usted sabe dónde vive un viejo de mierda, güey, con el pelo blanco. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Deja bailar, pete. No, no lo entiendo. Amigo, quiere que le ayude. Amigo. ¿Quién me está...? ¿Qué está hablando? ¿Compañero? ¿Compañero? Amigo, le digo, yo sé dónde vive ese huevo. ¿Usted conoce a ese viejo, culiao? ¿Lo conoce? Sí, si lo conozco. Si por acá lo conocen todos. Este huevo nos da a hablar, güey. Mira, vos tenís que subir esas escaleras que están al frente tuya, donde está bailando el quemadito arriba. Ah, ya, ya. Vaya, se meten por la puerta que está adentro y la puerta a mano izquierda. Esa es la... Ahí bien compare. Ya, güey. Güey, la compañera de Pokémon. Fuerza nomás. Lo que esté sufriendo usted, güey. ¿Por qué terminerita? Usted se ve un hombre educado, un niño educado. Es que le vaya bien en la mía nomás. Y vos, güey, rapidítate, conchetumal. Oye, oye, canelita. ¿Qué pasa, amigo? Aguanta la foto, patita. Uy, te pillaron alto. Ahí hablamos. Ahí hablamos. Llamo, llamo. Ahí me manda el contacto. Dale, dale. Más rato vengo. Yo voy a bajar por aquí mismo y te voy a dejar el número. Ya. Ahí me conversáis. Ahí me conversáis. ¿Qué es esto, no? Agarrando clientes por todos lados. Clientera por todos lados. Disculpe, señora. Aunque estoy gordita, igual te compras. Tres pesones conchetumal. Tres pesones conchetumal. Tres pesones conchetumal. Tengo. Era para acá arriba, ¿no? No sé, no entendí mucho. Puede. Analizado. Ahora%aface. No es nada. Toca la puerta que veo miedo, viejo, viejo. Ahí abrió. Me fue. Un xFP. Yo no me meto ahí ni cagando. Un xFP. Ni cagando, viejo. No esto sale. No hay ca interests in la sangre. esta guata pasa mierda buena pasa chucha con chetumate el 24 la puerta y aparte está gordita no puede correr dejo de decirme gorda con chetumate la vi muy defensa allá abajo abre la puerta golpea aló 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 a viejo el viejo ya llegaste la no 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 la canelita que no soy la canelita ven con los chiquillos ven con el ruso vengo con el que vallito que conocimos recién dios facundo que no me gustan las gordas una en el ruso de 2 una una guat y la el ruso p fuerte, weón. ¡Despavila los weón! ¡Está jurado arriba en la sienta, weón! ¡Está pasado! ¡Lleva tres días ahí sentado! ¡Está tomeado! Oye, ¿cuándo te caí ahí? Yo le puedo pegar un baile de los de aquí, weón. ¡Vijito! ¡Vijito despertó! ¿Quién es tú? ¡Vijito despertó! ¿Quién es Vijito? ¡Fomos nosotros! ¿Te acuerdas de nosotros? ¡Fomos nosotros! La canelita, el quemadito, el ruso y el weón que conocimos recién. ¡Ah! Ese es mi hijo, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? Es mi hijo, weón. ¿Cómo? Hola, ¿cómo? Hola, papá. Y no nos dijo. ¿Cómo está? Nunca nos dijo. No, ¿qué? Lo conocí desde el inicio, con Chuto Mari, weón. ¡Tiene un arma! ¿Por qué tenía un arma? ¡Una arma! ¡Hay problemas familia de guía! No, 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 no. ¿Te dignaste a venir, weón? Nunca me venía a ver. Era, era padre viejo, weón. Tampoco, es que eran muchas ganas de verte. Te quedaste, te quedaste con mi trabajo y después me dejaste equivocado. ¿Te fuiste tú solito? No me fui solito. Vos me hace arrocharte el piso, culiado. ¿Para qué escuchaste cuando andaba tocando? Fue más de lo indebido. Esas unas loquitas que yo las había pagado, weón. De verdad yo iba a ser ella igual. Pero si les pagué, te lo expliqué tres veces que los pagué. Incluso las tengo en la cama y durmiendo, weón. Si les pagué. No quiero ni mirar, no quiero ni mirar para allá. No quiero ni mirar para allá, weón. No quiero ni mirar para allá, weón. No quiero ni mirar para allá, weón. Vamos a poner para acá, weón. ¡Hola, mijito! ¡Mijito, tanto tiempo! Oh, yo la otra vez estuve a punto de hablarle porque me salió un anuncio y me decía que estaba a diez kilómetros mío. No, un poquito más, pero esos anuncios son clickbait. ¿Era usted o no? Soy yo, pero vivo más lejos que yo vivo en el bosque. Vivo en el bosque solito, en una mansión. ¿Ah? Un anuncio que decía guatona en tu área. Oye, tonto conche de tu madre, weón. ¿Querés que te rendes la cabeza para el otro lado de un palo, weón? De forma reconche de tu madre, weón. ¿Por qué no te dais de aquí, weón? Mira cómo te tiene la droga, weón. Tiene todo el cerebro desecho, weón. Mira, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, viejito? Baja el tonito, weón. Uy, qué bonito. Está hablando esa guatona. Hola, viejito. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no se levanta este sillón? Está pasado acá, capisíato. Tengo cinco meses aquí sentado. Es que nadie me viene a ver. Oye, viejito. Y ese perro está vivo, está muerto. Eh... Yo no le he dado comida últimamente. Está más tieso que la chucha. ¿Qué le saldría, viejo? No. Y... Tampoco ha salido aquí. No. Está vivo. No, no. No, no. No es muy bueno. Oye, y ustedes... ¿Y ustedes? ¿Por qué están aquí? Venían a ver. Mucha viejita. La verdad es que le extrañábamos caleta. Pasó que estábamos solos en años... ¡Deja de pegarme, concha de tu madre! ¿Quién es? Estoy intentándole sandía al perro, weón. Está tu hueveo, weón. Concha de tu madre, weón. Te estás pidiendo comida por si teníamos de la herida. Ya. Paren el pan en el hueón. Estoy tratando de hablar con el viejo, weón. Está todo desvariado. Estoy tan puro, weón. Mira, se quedó dormido, ¿no? Se quedó dormido, ¿no? Se quedó dormido, ¿no? Despierta. Lo llevando de las patas con tus ahí. Viejos. Viejos, despierta. Viejos. Viejos, despierta, viejo, weón. Me despierta, viejo. Me despierta, viejo, chato, man. Te despierta, viejita. Yo no vi la lluvia, adorada, weón. Yo no te viven, se fue a llevar a juliá. Ya, lo que le está diciendo, viejito estábamos, solo, en esta navidad. ¿Quién fue? Ah, caminita. Porque te estás teniendo más la droga, el comitín, ¿eh? La car Galilita, hay que estar gordita, viejito. Me voy a ir, weón. Yo me voy a ir, yo me voy a ir a dejar con este viejo juliado. Un poco en el cacho juliado, me escuchar, ¿no? que va a estar bien y ya la plata está difícil con chatumari despierta no me va a pasar de nuevo me va a pasar otra vez esta wea hermano no 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 yo me acuerdo ese día hueón estaba metido entre medio y en como cuatro hueones y una loca y otra vez no otra vez no y hoy en navidad cualquier lado que están aquí me ven estas condiciones que les voy a hacer una wea ya me hagan radio porque se acuerdan de mí siempre va a esta fecha es correcto lo que pasó terrible votado ni se acuerdan de mí nunca nadie me quiere el viejito si nos acordamos de ti es porque te queremos nosotros pasamos las mejores navidades de la historia son mis regalos hueón mi regalo estoy todo el año buscando regalos culia después de no se digna ni siquiera venía con el cuantos de cumpleaños hoy día feliz cumpleaños a ti no quedalo no quedalo feliz cumpleaños a ti vamos a tomar pues bien como despierto no estoy de cumpleaños hoy día pero es lo de menos viejito estoy de cumpleaños el mismo día que tu ni yo se cuando estoy de cumpleaños estoy de cumpleaños el 11 de septiembre ah mentira o si yo también estoy de cumpleaños hoy día para usted le calza yo no sé no sé si es que te está inventando oiga levántese pues vamos a tomar alguna cosa y después va a repartir regalo a los niños arreglarlo viejito no le vaya a hacer eso nos deja con este malcriado es que ustedes no me quieren no 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 si lo queremos cariño no me moquee caballero no me moquee cómo me voy a demostrar tu cariño eh vamos a tomar pues pero voy a invitarisimo no tengo plata me han de vivo mi hijo culiao me trae de comida y mi hijo me mano mi hijo me trae comida una vez al mes hueón me tira sandía y me tira 100 dólares y por lo menos tengo esta movida con estas dos locas que las tengo en fentanilo hueón y me cobran 10 dólares y después ya no puedo hacer ni un otro hueá oye tenis suerte hueón porque este coche tu madre de tu hijo está arruinando el negocio ni un cabrón chico pidiéndole regalo nadie está vacío pero si era muy temprano está arruinando todo el negocio de la navidad hueón yo te aviso hueón viejo viejo un mundo de veces viejo viejo estáis más tiempos viejo es de cuento y no te levantáis del sillón tíralo otro para que despabile hueón ya ya jajajaja mira yo hasta levitare viejo con la uve viejo con la uve apriete la uve viejo no puedo ir contigo y mira no me gustaría más a mí llevarlos un viejito pero no me dejan no puedo con mis amiguitas son lo único que me quieren oye dile alguna donde se fue una moneta y dime que me querí ya vamos pero yo no tomo perdón por traerlo este barrio pero aquí mi hijo me viene viviendo les dije que no me querían y me matando un hijo hermano y aquí en este barrio se acostumbra me dar en cualquier lado y que yo en todos lados si no hay baño voy a aprovechar de mera aquí el basurero qué pasó tanto rato ya le pone bueno viejito viejito vámonos nos elegimos a estos huevos de raro quiero ver quiero ver no viejo culiao por eso le gusta vivir aquí si le gusta oye mario si no es portable huevo ya y vamos oye pues yo ya que no puedo entrar huevo por qué porque me echaron puta mierda cómo te echaron no hay nadie no hay nadie huevo ya po canelita ponte en la barra po pegate un bailecito un bailecito canelita muestra las patitas canela van a pagar mira guinés carosic cuanto estas cobrando pero con esa guatita no creo que cubris tanto con esta guatita vaya a gozar el doooole bastardo conchitumare asveamos si se te para primero hueon tarara lana 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 oye viejo le gusta mi tercer pezón Y se puso La hueá loca ¿Le gusta el tercer pedón o no? ¿Te lo puedo chupar? Yo dejo loco a todos los conchetumares de Tinder Y de OnlyFan ¿Está en Tinder? No, si no ha ido bien en la vida Viejito, usted arriba el ánimo Mire, si nosotros pudimos salir adelante Usted también puede Usted también puede, todos podemos Yo ahora soy Una emprendedora del OnlyFan Vendo fotos patas a 100 dólares cada foto ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Me siento feo No, mire, mire, mire Déjame decirle algo Ven pa' acá, ruso culiao horrible, ven Ven pa' acá, ruso culiao, ven ¿Usted ha visto un hueón más feo que este? ¡Estoy sincero! ¿Hais visto un hueón más horrible que este conchetumare? Se come 10 min al día este hueón Pero tiene plata Pero si el pudo usted también puede, viejito Usted puede ¿Y lo puedo meter en el negocio de la venta de terreno de tomas de terreno? Canerita ¿Viste? Todos le podemos ayudar, viejito ¿Tú lo podemos ayudar? ¿Qué? Yo podría ser un hombre como yo Puede estar con una mujer como tú ¿Yo? Yo, yo, yo No, yo tengo precio No me quería a mí de pareja, viejo Te lo adviento Pero en la oreja también ¿Cuántos? No, no, no ¿Cuántos ofrecís? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nipo? Supongamos tuviera 100 dólares ¡Ah, 100 dólares! ¡Viejo Julio vive en la caiba y va a tener 100 dólares! ¿Caché? Oye, subele el ánimo ¡Mire, mire, mire, viejito! ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Veja este hueón! ¡Veja este hueón no tiene piel! ¡Este conchetumare se le cae a pedazos, hueón! ¡Este está promocionando crema! ¡Este está promocionando crema en internet! ¡Todo forrado! ¡Se come 20 min al día! ¿Por eso? ¡Ya! ¡Hay que más pegar un tío! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¿Qué estáis haciendo, viejo, hueón? ¡Pasemos la vieja esta Navidad! ¡Hermano, te invito a los viejos! ¡Te invito a los viejos! ¿Cómo se pasa bien ahora a la juventud? Yo estoy más viejo y ya no soy joven con usted ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Cuántos caminos es esto? No sé, ¿no? ¿Vos tome lo más viejo? ¡Vos ponte a tomar lo más viejo! ¡Vos ponte un Miguel Bosé! ¡Alguna hueá, Sibo! ¡Vos ponte a tomar lo más viejo hasta que se te olvide todo! ¡Mañana va a ser un día nuevo! ¡Te gustaría trabajar! ¡Sí, te gustaría volver a la pega! ¿Viste? ¡Me gustaría! ¡Ah! ¿Tenís donde sentarme? ¡Tiene un trono para mí! ¡Te armamos uno para que puedes trabajar poco, huevete, tico, ¿no? ¡Así le podemos pedir regalitos como antes! ¡El barril, el barril! ¡El barril! ¡Pum! ¡Mira qué lindo! Bueno, les trae recuerdos. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡No les trae recuerdos, conchito! ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Viejito! 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 ¡Ya, quién parte! ¡Wow, joder! ¡Para todos! ¡Eh! ¡Quería subirte! ¡Quién es! ¡Mi niño! ¡Venga, mi niño ruso! ¡Venga pa' acá! cómo estás ya estoy súper bien abuelito para cuero cómo se ha portado en el colegio yo ya no voy al colegio de la universidad porque yo soy ingeniero comercial entonces ha hecho todas sus tareas que hizo todas sus tareas a su mamita yo su papito y el cementerio muy todos los meses muy bien cuántas rosas les dejo una rosa blanca a mi madre por la pureza una rosa roja al caliente mi papito y cómo está la polola a ver mi polo no tengo polola ser soltero porque está soltero y porque me gusta culiar harto entonces para no pasar a llevar a nadie yo me culio a todas sin condón sin condón y malo está muy malo yo les digo que soy estéril a les decía eso y te lo creen y si te gustaría para esta navidad yo quiero que para esta navidad se me quite el papiloma que tengo en el pene mira te voy a dejar unas cremas que me la recomendó a iden y es súper 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 buena ya y también te voy a dejarte otra cosita que es para que tú te refrieyes es como una piedra pome entonces te vas a sentar en eso y te vaya a refregar constantemente con esta cremita que te lo voy a mandar a whatsapp ya ya muchas gracias abuelito y ahí está voy a estar regalos lo dejáis atrás al lado del el quemadito y atrás lo voy a buscar muchas gracias abuelito permiso perdón por dejarle mojadita la pierna que me dice caquita tranquilo no siguen se me pisa ya está ahí atrás agarro no al lado del viernes y que me ha ido en el medio de un muerto de la cazada de hoy en el baño de hoy en el asistente de santa claus que le saca una foto movil para que ponga una foto de abuelo de un millón hoy voy a dar por el gobierno de la fe en el mundo para hacer una foto no es algo que se preocupó como el año pasado el niño de año no hay un cortador de bien tengo un negocio familiar ¡Sonrida, sonrida para la fotito! ¡Ey, foto, foto! ¡Wikin! ¡Muestre los dientecitos! ¡Bien mostrado! ¡Wikin! ¡Wikin! ¿Cuántas veces acordaba al viejito Pascueta usted? Todos los meses del año viejito Todas las semanas me acuerdo usted ¿Y por qué nunca viene a ver al viejito? Es que tengo cosas que hacer Tengo ya una empresa de cremitas Entonces no ha tenido mucho tiempo pero Ahora lo he ajustado por los cabos para venir para acá Lo va a regalarle Una pelota ¿Una pelota? Para que haya chutias con los amigos ¿Y un juego a la pelota? ¡Me la pinchó viejito! ¡Le pinchó la pelota viejo! ¡Regalele otra! ¡Regalele otra! ¡Regalele otra pelota! ¡Eh! ¡Se la pincharon de nuevo viejo! ¡Me la pinchó de nuevo! ¡Regalele otra! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cay! ¡Y varios patinos! ¡Como la amago con la pelota viejiendo! ¡Y un juego a la vela! ¡Para que la veis de noche! Le hubiera regalado unas caññeras también Para que no se le rompan las patitas ¡No no! si está bien y a quién viene ahora viejito 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 ya voy yo me toca dónde es viejo donde no está bien más o menos le veo como la frente está bien canelita como aportado el extraño tanto sólo la mierda que tiene ahora como se ha aportado la navidad de usted dijo dios no rico como se ha aportado le estoy diciendo no quedó la corta de portada bien pues me ha portado bien me ha portado súper cuánto hombre ha tenido gente de dios santa canelita no pueden mentirme cuántos hombres has tenido este año ninguno ninguno si lo merece el viento online canelita usted conoce lo que es el teletrabajo no dijo que no cuenta de cuantos años lleva y encerraba en esa pieza no tiene que tener de trabajo anelita que anelita que yo estoy metido en tu orden y un viejo viejo que ha que yo sé del grupo secreto que tenis viejo viejo cállate viejo cállate viejo cállate marido de la guía que hubo no diga en el gobierno de agua y ahora cada uno de los viejos los y hoy en el sitio jajajajaja el país como me caí también para subirte el ánimo te parece que te ofrezca yo por tu silencio y la otra grave un set junto ya nos vamos 50 50 con la ganancia ya se llena que se nos dice al final te hago no hablamos de ser vídeo también por no La canelita está portado Súper bien este año Qué bueno Qué buena niña Vamos a hacerle un regalo a la niña bonita Yo quiero un disco de 15 velocidades De 3 portas también Con Chetumare O en recargable Puede ser Deja buscártelo Gracias viejito Que lo quiero este viejo Que le echaba de menos Que le echaba de menos viejito lindo Besito Toma ahí está Ese te guía al cielo weón No lo veo Explosivo Te hay que bajarte No muy chico Muy chico Muy chico Tendrá uno más grande Acá tengo uno Que creo que era este viejo Y este Ese que No sé viejo Tiene que servir para los OnlyFans Ya he hecho cosas con esto Tenimos uno más grande Tenimos uno más grande Oye Oye Me estás sentando viejo Oye viejo Viejo tú me lo voy a ir para la casa De verdad Pero voy a ir para la casa Guardatelo Ahí te lo guardaste Mira Que velocidad weón Falta uno no más Falta el último Falta el último Oh que motivo weón Que lindo el recuerdo Padre hijo El recuerdo Venga pa'ca Yo creo que esto lo que necesita el viejo Para salir de la depresión Apoyo familiar Cómo está niño Sí Bien Cómo te invierte Cómo se ha portado este año A ver Mejor que tú Niño Estamos hablando Usted no del viejito pascuero Ya Se ha portado bien Sí Fría frío Cómo está la familia De marcar De marcaro ¿Por qué qué pasó? Cuénteme A ver Qué fría No sé Mi papá me tiene abandonado Hace mucho tiempo Uno lo intenta ayudar Y no o nada Andando regalos A huevones random Y uno nada Cuánto abandono en estas palabras Cuánto abandono infantil Ahí te lo hago No ha pensado Niño Que quizá el papi Es feliz con eso Y ella vio todo De sí por ti Y que ya tienes que emprender El vuelo solo No, se lleva tiempo Queriendo que emprende El vuelo solo Como desde los 5 años Hijo de 1029 Perdón Niño ¿Cuántos años tiene usted? No sé Podréis saberlo ¡Oh! ¡Qué total! ¡Viejo Julián! ¡Viejo Julián! ¡Qué ausente! ¡Qué ausente! ¡Qué ausente tu padre! Papito corazón ¿Y cómo lo decís en las noches? ¿No te da penita? No, no se acostumbra He crecido fuerte ¿Quién una caparazón? Sí ¿Qué de un regalito? ¿Un regalo? ¿Quién te va a hacer un regalito? A ver ¿Me regalé unas vacaciones? No Toma Ahí te regalé un papá Mira Se parece Son parecidos Te regalé un papá Para que lo puedas disfrutar Te lo querías de verdad para la casa Yo no te lo recomendaría, amigo Para disfrutarlo Yo me quiero disfrutarlo De la impresión que me he hecho Feliz Navidad Te regalé un papá Gracias, viejito Y con las campañas Viejo, ¿vos no te doy cuenta que este güey te quiere a ti como papá? ¿Qué ha sido un viejo más ausente que la recoche tu madre? ¿Desde que ya le he dejado votado? ¡Aquita tu otro papá! ¡Pedrito Pascal! Tú tarabueja Para finalizar el video con un mensaje lindo navideño, weón Una tarde juntos, weón, como padre, hijo, que lo único que quiere, weón Te voy a regalar mensaje navideño, recuerda Amor y paz El YouTube le gusta Sí, 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 sí No, vi don't No ¡Feliz Navidad, gente! ¡Feliz Navidad a todos los niños en la casa! Recuerden comentar y dar like si les gustó para que el otro año hagamos otro Tal vez, depende de cómo le vaya a este ¡No, no, nada! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Qué buena fuente! ¡Qué buena! ¡Me he crecido! ¡Me he crecido! ¿Alguien tiró eso?